Por ayudarme y por bendecirme Solamente gracias Señor, solamente te podemos decir Con tu corazón te alabamos Porque solamente tu estilo bueno Solamente tu nos has ayudado Señor Hoy te damos gracias Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido contigo Lo bueno que has sido contigo Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido contigo Oh bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Dios Por bendecirme Y por ayudarme Gracias Jesús Por ayudarme Y por detención Cuando te canto Te siento en mí Las aflicciones de mí Y se van Cuando te canto Cuando te siento en mí Las aflicciones de ti Cuando te canto Te siento en mí Las aflicciones de ti Contigo siempre Contigo siempre Contigo siempre Quiero estar Quiero estar Y muy feliz Y muy feliz Oh bendecirme Y una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Con poder y gloria Nos levantará En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Con poder y gloria Con poder y gloria Con poder y gloria Nos levantará Cristo viene Y otra vez Y nos llevará Y nos llevará Y otra vez Y nos llevará Oré por su espalón en todo lugar Y recibiremos el don que se desea Cristo viene otra vez, nos evadá Oré por su espalón en todo lugar Y llevaremos el don que se desea De mi alma volará, de mi alma volará Al sol de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las trompetas mi alma volará Jesús viene la sube, a su iglesia levantará Y si tú no te preparas, aquí te quedará Jesús viene la sube, a su iglesia levantará Y si tú no te preparas, aquí te quedará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará En esta fiesta En esta fiesta Cristo Cristo En esta fiesta Cristo 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 En esta fiesta Cristo 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 En esta fiesta Cristo En esta fiesta Cristo Al sol de las trompetas mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al sol de las trompetas mi alma volará. Ay, a su nombre, solamente tu Señor Jesús, te cantamos con todo nuestro corazón, solamente tu Señor. Gracias, 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 Cristo Dios, solamente Dios venido a alabarte, solamente Dios venido a acertarte, Señor. Amén, Dios los bendiga, todos los presentes.